Ya nos vamos acercando al inicio de la temporada 2021 de la IndyCar Series, así que decidí iniciar este espacio analizando las alineaciones de pilotos de aquellos equipos que darán de qué hablar este año. Y bien, como habrán apreciado en el título, qué mejor manera de empezar con el equipo del Capitán Penske. Temporada en que regresan con cuatro autos a tiempo completo desde 2017, y aquí no hay dudas de que quien parte como el capo del equipo es Joseph Newgarden. Vaya últimos dos añitos que nos ha dado el de Nashville, Tennessee, y que hablan bien de cómo se ha consagrado entre los favoritos a luchar por el campeonato. Me gusta hacer énfasis en esos dos últimos años porque hemos podido apreciar dos facetas de él. Una, como el Newgarden que, si lo dejas escapar en la primera mitad de temporada como el líder del campeonato, se vuelve bastante complicado descontarle puntos. Sabe cómo dedicarse a gestionar esas diferencias contrarrestando a sus rivales. Y el año pasado vimos su lado de perseguidor. Si bien Dixon arrasó ganando las tres primeras carreras, Newgarden tomó cartas en el asunto y fue el único en tratar de hacerle frente. Aunque no haya conseguido arrebatarle el campeonato, yo me quedo con que a Newgarden pocas veces se le ha visto cometer errores en esos dos años. Y ha sabido manejar la presión en ambos escenarios consolidando buenos resultados. Si sigue manteniendo ese nivel y si Chevy logra mejorar sus prestaciones en los óvalos de mayor longitud, a Newgarden le esperan grandes cosas. Willpower, cuando tiene el auto para llevarse la pole, tiene el power, valga la redundancia, de dominar casi que a placer la carrera en sí. Y digo casi porque hablar del australiano muchas veces se convierte en sinónimo de que cuenta con un imán de mala suerte, gafe, mufa, peche o refisal, llámalo como quieras, que igual en cada año de alguna u otra forma siempre hace aparición. Ya sea directa o indirectamente culpa de power, suelen ocurrirle unos imprevistos en carrera que si ya llevas tiempo viendo la categoría sabrás que para power no es más que otro día en la oficina. Ah, pero uno nunca sabe cuándo se le puedan alinear los planetas al australiano y transcurra una jornada tranquila a su favor, como en Mead Ohio o en el Harvest GP el año pasado. A toda esta receta se le suma el picante de que este es el último año de contrato que Willpower tiene con el Team Penske, confirmado por él mismo durante el Content Day a principios de marzo. Simón Pagenot viene de un año bastante complicado, y es que con los cambios que sufrió el monoplaza en cuanto a comportamiento, a raíz de la edición del AeroScreen, dejaron el saldo de un Pagenot mermado desde la propia clasificación y un panorama de cara a la carrera en salvar los muebles a como diera lugar. El francés ha expresado que la falta de test tuvo un gran impacto en su temporada 2020. Volviendo al presente, Pagenot se puso manos a la obra desde la off-season, y ha comentado que gran parte del tiempo invertido se fue en repasar cada uno de los entrenamientos, clasificaciones y carreras, tratando de entender cómo ganar tiempo en cada una de las cosas que se hacen como piloto. De una u otra forma, la prueba de fuego para Pagenot iniciará con la ronda de apertura en Barber. Veremos si hay destellos de que haya encontrado la forma de pulir esos detalles con su estilo de manejo, o en el peor de los casos, de seguir a como estuvo en 2020. Mucho ojo, porque se cree que al igual que Willpower, Pagenot se encuentra también en su último año de contrato con el Team Penske. No quiero ser de mal augurio, pero sinceramente que no les sorprenda ver al francés fuera del Team Penske si su 2021 es igual o peor a como rindió el año pasado. Y por último, el cuarto elemento que completa el Team Penske es el neozelandés de nombre Scott, pero de apellido McLaughlin. ¿Qué? ¿Qué esperaban? ¿Que fuera Dixon? Nah. ¿Quieres que explote el universo? Scott McLaughlin llega como esa wildcard ass bajo la manga al equipo del Capitán. Ya hizo su debut en St. Pete la temporada anterior y dejó más que claro que este año es de aprendizaje puro y duro en lo que se aclimata a la categoría, luego del sensacional paso que tuvo en los supercars australianos. Tiene a disposición tres grandes mentores como lo son Newgarden, Power, Pagenot. Veremos qué tal evoluciona durante la temporada, pero por lo pronto, por más de que el neozelandés lleve un auto Penske y le cuesta apuntar a un top 10, 15 porque le va a costar, no pongan a sonar las alarmas sobre el paso de McLaughlin en IndyCar, que no panda el cúnico, denle margen. Algunos escenarios en los que McLaughlin podría llegar a brillar mejor son aquellos circuitos en los que ya ha acumulado cierto kilometraje. Por ejemplo, Barber y St. Pete. Incluso, la fecha en las calles de Nashville ofrece un escenario en el que todos los pilotos deben aprender a rodar en un trazado nuevo. A fin de cuentas, diría que lo importante en un primer año en IndyCar es dar esos destellos de que hay con qué. Si McLaughlin consigue darlos y de paso no se involucra en varios incidentes que mayormente sean su culpa, contará con un buen punto de partida para 2022. Y en fin, hasta aquí mi análisis de pilotos del Team Penske para la temporada 2021. Bien como dice el título, la propiedad de Roger Penske hay que hacerla respetar y se cuenta con un plantel de sobra para conseguirlo. Pero a su vez, pueden surgir ciertas dudas al interior del equipo si en el caso de Power y o Pagenot no se presentan los resultados esperados. Algo que de suceder, podría convertirse en un auténtico drama cuando empiece el baile de la silla caliente en la silly season. Pero al mismo tiempo, y en defensa de ambos, la historia reciente nos dice que cuando uno u otro se encuentra en su último año de contrato, de repente, en el mes de mayo, toman momentum y arrasan en Indianápolis. Pero ustedes, ¿qué creen que será del Team Penske esta temporada? ¿Lograrán llevarse el campeonato de pilotos? ¿Podrán Power y Pagenot conseguir la renovación? ¿Qué esperan de McLaughlin este año? Y sin más que agregar amigos y amigas, eso sería todo de mi parte en el día de hoy. Un saludo y hasta la próxima.